un apoyo para mi persona pues se puede comunicar conmigo mi número de teléfono es 50 yo contesto las 24 horas muchas veces mi número de teléfono 54 se pueden comunicar conmigo y ahí sí personalmente por una remesa yo les mando mi información y por una remesa pues ya se puede sacar acá es más rápido cabe aquí por super chat pues este el super chat le cobran a uno él yo creo que es el 50% más el más lo que cobra youtube es el 30% ya le vienen dando a uno como un 25% ya de los de 100 dólares va michael michichi mañoso dice ok al rato te deposito lo que sea su voluntad y que dio alicia antonio hernández ok al rato te deposito gracias alicia pues muchas bendiciones como ya he dicho se le agradece bastante si dios le pone en su corazón pues hacerme una donación o mandar para ayudas para canasta pues muchísimas gracias se le agradece bastante y pues marvin mándame un beso está no no es vídeos viejos dice el compro él compró la moto él tiene dinero que le mandan a sus hermanos sus madrinas dice que bueno fuera mucha que tuviera madrina pues yo no tengo madrina no tengo nada ahorita y si yo tuviera algo pues este yo pues quisiera si tengo madrina o alguien me está apoyando pero desgraciadamente no 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 hay ahorita sino pues este hombre si es feo dice gracias ahí pues nancy figueroa gracias nancy como yo he dicho no somos monedita de oro marvin diga el número otra vez ya escucharon queridos amigos al famosísimo marvin el según pues estará pendiente de las próximas remesas que las personas deseen enviarle aparte de eso ahora comenzó con nueva técnica o más bien nueva estrategia ya que hoy pues él no sólo está pidiendo ayudas económicas para su persona sino que también quiere que las personas le confíen sus remesas y de esas remesas según él poder comprar algunas canastas navideñas y compartirlas con personas de escasos recursos la verdad mi gente maravillosa es de que la decisión está en cada uno de ustedes si creerle o simplemente verlo como un payaso de circo para mí el marvin no es de fiar por el simple hecho de que él se ha comportado de una manera no grata para el público así que no puedo meterme a los pensamientos de cada uno de ustedes pero también yo pienso de que cada uno de ustedes comparte el mismo sentimiento que mi persona que es no confiar en sus palabras ya que las palabras de él simplemente son palabras vanas tanto que habla pero de todo hace muy poco así que espero no haberles faltado el respeto con este análisis cortito pero para mí el marvin simplemente está dando patadas de ahogado como sabe que se ha quedado sin ni un solo centavo en el bolsillo tiene que ver de dónde dar lástima y esperar que alguien caiga entre sus enredos y así el poder tener dinero yo pienso de que para el que quiere quedar bien con el prójimo debería de hacerlo por sus propios méritos y no saludar con sombrero ajeno como lo hace él él quiere quedar bien con alguien más pero con esfuerzo ajeno y este no es el chiste pero igual ustedes si tienen una opinión distinta a la mía yo la estaré respetando porque para eso es esta comunidad para dar nuestro punto de vista para dar nuestras opiniones o simplemente para mostrar nuestras decepciones entre tantas cosas así que fue un gran placer volver a saludarlos y que dios bendiga a cada uno por nombre